Fue amor a primera vista cuando él llegó a comer a ese restaurante. Yo estaba de mesera y cuando lo vi, pues yo dije, este es mío. Y yo sentí que si yo estaba dentro de la iglesia, yo podía llevarlo a la iglesia. Eso pues me llamó mucho la atención de que su carácter es muy dócil, muy tranquilo. Yo dije, este es fácil de meter. Veinte años me costó. Gracias a Dios y a lo que lo puse en fondo de inversión, él bajó a la sábado de mar. Y por la gracia de Dios, él es un encargado de iglesia hoy. Compaginamos mucho con la situación de que ella en su forma de trabajar y yo en mi trabajo, tuvimos mucha comunión. Entonces, ese acercamiento nos llevó a una relación que nunca nos imaginamos de que iba a llegar a un casamiento y posteriormente que íbamos a tener a nuestra niña también con nosotros. Ella está ahorita en la universidad, está cursando ya, lleva dos años y medio. Pero ella, aquí en la casa, se dedica a hacer hojaldras. O sea, todo el tiempo, hojaldras y pizzas. Hacemos ventas de tamales para sus estudios, para ir guardando ese dinero para cuando llega la primavera y cuando llega el verano. Y gracias a Dios, pues hasta ahorita a ella le falta año y medio para terminarle su carrera. Ella está en la Universidad de Lindavista, una universidad, la verdad, muy bonita físicamente. Ella, gracias a Dios, le gustó la universidad. Y de ahí es donde dependimos nosotros mucho de Dios para poder estar inculcándola y apoyándola precisamente, que es lo que ella quería. Está estudiando una carrera bastante difícil y complicada para los jóvenes en este tiempo. Y la carrera es licenciatura en ciencia físico-matemático. Nosotros lo podemos ver de que Dios hace maravillas. Y esa maravilla de Dios lo veo reflejado en mi hija. Mi hija, con mucho esfuerzo, llora amargamente. Pero la grandeza del amor que Él le tiene a ella, la ha sacado adelante. Yo les invito a que todo padre haga esa inversión. Es que debemos ser fieles a Dios. Y yo he visto la respuesta tanto en Él como lo estamos viendo ahora en mi hija. Ella está, sus estudios en fondo de inversión. Yo siento que eso es lo máximo en la vida terrenal, es poner a Dios en primer lugar. A veces como miembros de iglesia, pues, nos conformamos con darlo poquito porque tenemos miedo a quedarnos sin nada. Nosotros no tenemos miedo. Ustedes hoy ven todo esto que hoy, gracias a Dios y a lo que damos, revolvemos a nuestro Dios. Y damos de corazón porque viene de corazón, viene todo. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, nosotros damos por amor, no por obligación. Yo sí, en especial, tengo un versículo en Jeremías 29.11, que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no del mal, para que tengan un futuro de esperanza. Porque todo lo que he puesto en manos de Dios hasta ahorita, nunca me ha fallado. Nunca me ha fallado. Y tengo la esperanza de que si sigo en este camino y sigo en este andar, Dios tiene algo mejor para mí. Mi hija, sostenerla en ese colegio, sí, hay apuros cuando se está llegando que hay que firmar un papel para tal fecha hay que pagar. Pero siempre me acuerdo de ese texto y lo leo y caigo de rodillas. Señor, tus promesas están aquí. Dice, nuestro Dios mío es el oro, mío es la plata, mío es todo. Es el egoísmo que a veces hay, el que no queremos dar, porque quién lo usa, cómo lo usan. Pero entregando nuestra vida y nuestro corazón a Dios es lo más importante, porque de aquí viene todo lo bueno. Es dar y dar y vamos a recibir. Por eso dice, y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Hay que dar sin tener miedo ni temor. Tener fe en que vamos a salir adelante con 10 pesos.